Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los Juegos Olímpicos llegaron por primera vez al hemisferio sur y a Oceanía en 1956, gracias a que por un voto de diferencia ganaron a Buenos Aires el derecho de organizar la justa. La Ciudad de México también presentó su candidatura, pero fue derrotada. Melbourne recibió las competencias entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre, con la participación de más de 3.000 atletas de 72 países, compitiendo en 145 eventos de 23 deportes que incluyó el programa de aquellos Juegos Olímpicos. Alemania del Este y la del Oeste desfilaron bajo una misma bandera en la ceremonia inaugural. En las pruebas de atletismo era esperada la rivalidad entre el francés Alain Mimot y el checo Emil Zatopek. Mimot había probado el sabor de la derrota olímpica en tres ocasiones a manos de su gran rival, pero el maratón de Melbourne fue distinto. El mejor gesto fue que esperó en la meta a su viejo amigo y gran rival, que terminó en sexto puesto. En los deportes de conjunto, el equipo estadounidense de básquetbol, encabezado por Bill Russell y Casey Jones, dieron inicio a un largo dominio en los Juegos Olímpicos. Ellos anotaron en todos sus juegos más del doble de puntos que cualquier oponente y siempre triunfaron por una diferencia superior a las 30 unidades. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.